Estilo monótono como gurú, llega al micrófono barra con actitud Si mi puto mérito es auténtico pa' todos los vientos y los mares Paredes de Almería, pa' todas las ciudades, el corazón me guía Yo no sé dónde me lleva, día tras día, con la misma melodía Hasta hacer que llueva, si nos juntamos lo grabamos Y deseamos que mejore algo, desde mi barrio a tu barrio Pa' todos los barrios, pa' los chaval y chavalas Que aprendan que la vida es cara, que nadie regala nada Escúchame cuando la fe se vaya, cuando prefiera dos cafés a cuatro rayas Maduré como cualquiera, solo soy cualquiera Haciendo lo que haría cualquiera, pero mi loquera es esta Siempre tenemos una protesta y ganas de fiesta Esto no es cine en la vida, aquí no hay rima perfecta Solo cogemos lo que vemos y lo hacemos letra Todo el día con el boom-bap, pero qué me pasa, no puedo parar Todo el puto día con el boom-bap, digri digri boa para allá Voy del curro a reventar el porno Como me salen los cribos, no sé ponerle adorno Porque la vida no es pa' todo, aquí siempre es agosto Duermo más a gusto, hasta que se me lleve un susto Hace un lustro que me grabo, más ilustre que pago Que si te juro, te juro, lo hago Que si te juro, te juro, lo hago No me hagas que jure, cabrón Que si te juro, juro que lo hago 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 Que si te juro